Lucas 1, de 26 al 38 Nada es imposible para Dios. Lo primero que vemos es una doncella, que nos recuerda que Dios habla a los sencillos y a los humildes, a aquellos que quieren construir en la vida, a los luchadores. Hoy, doncella, es ver a la mujer que tiene ilusión y que tiene proyecto. Me animo a decirte que, doncella, hoy me quiero tomar al ser humano, que tiene una ilusión y que tiene un proyecto de vivir. ¿Vos tenés ilusión, tenés proyectos? O ya estás a fin de año y ya estás terminando el año sin ilusión y sin proyectos. Es aquella persona que está con todas las ganas de vivir la vida y atreverse a lo nuevo. A eso denomino doncella. Por favor, no seas un jubilado de la vida, que ve pasar la vida, pero que no se mete en ella. Por eso mantén a tu espíritu joven y alegre, como esa doncella dulce. Porque la dulzura es un don que tenemos, a través de la oración. Pero también vemos a la figura del ángel. Mira, cada cristiano está llamado a ser mensajero y anunciador de la verdad. Vos y yo hoy se nos invita a anunciar la buena noticia, a ponerle la buena onda a las cosas de cada día, porque Dios está con nosotros. Sí, te lo vuelvo a repetir. Dios está con nosotros. Hoy hay muchos incrédulos y tenemos que demostrarles que hay algo más que está aquí. Hay algo más que esta vida. Hay un Dios vivo, un Dios tierno, un Dios que te ama y que quiere aparecer en tu interior. Por último, vemos al Espíritu. Es ver la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo obra? Hoy aprovecha este día para crecer en tu relación con el Espíritu Santo. Dios obra en vos y el Santo Espíritu sopla. Sopla en tu corazón para que lo lleves, para que lleves a esa presencia del mismo Dios. Dios, vamos, que ya se viene, ya viene, ya reina. Que Dios te bendiga a vos, a tu corazón, a tu familia, a tu gente, a tus ilusiones, a tus sueños. No dejes de soñar y no dejes que nadie te quite los sueños, por favor. No dejes de luchar por eso que tanto amás, por eso que tanto te ilusiona, por eso que le das pasión a tu vida. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tu amo fuerza y ánimo que ya viene, ya reina, a prepararse.